Siento que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Al momento Para que las palabras no me alcanzan Para decirte lo siento Bendito Salvador Por eso en ese momento lo único que queda es dar a las Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que hagas Y todo lo que haces Y todo lo que hagas Y todo lo que haces Y todo lo que haces Bendito Salvador que no encuentro palabras en los ojos privados oh Señor hay momento que las palabras no encuentras si Señor para decirte para decirte bendito salvo vamos a agradecer yo te agradezco que las he hecho oh 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 aunque no te recuerdas Señor y siempre estás haciendo por nuestro favor oh 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 Y no, lo que harás Yo no me haga eso Lo que has hecho Lo que has hecho Y no, lo que harás ¿Cuánto le agradecen a Dios por todo lo que ha hecho? Le va a tener una razón y le diga al Señor Yo te agradezco todo lo que tú has hecho Todo lo que tú has hecho Aunque a nuestro parecer muchas veces no te cargó Aunque a nuestro parecer muchas veces no lo entendamos Pero Dios actúa y logra por caminos Aleluya misteriosos Pero tenemos que agradecerle a Dios Dile gracias Señor Jesús Dile gracias por todo lo que ha hecho en tu vida Porque quizás en las semanas Me nunca te has puesto Me ha dado gracias Y el Espíritu y mi ser Quiero escucharte conmigo Y cambiándome gracias Gracias por aquellas cosas Que yo he hecho a tu favor Aunque posiblemente no las entendamos Pero Dios siempre está haciendo cosas a nuestro favor Dale gracias a mi corazón A Dios, a mi corazón Gracias Señor Jesús No queda otra cosa Sino que entregarnos a Él completamente Dios es Dios Y nosotros somos ovejas de su mano Aleluya Ovejas de su mano Gracias Jesús Aleluya En la arena de tus pasos Y con tres sentidos Tuve miedo a ver un costo Que se hacía el camino ¿Va a ver un costo ¿Va a ver un costo Que se hacía el camino Me quiere ir con tus pasos Que se hacía el camino ¿Va a ver un costo Cuando está en el lado de tuyo Tú me hagas a estas fuerzas Señor Me llamaste por mi nombre Yo le pongo a tu muerte Con tus manos cariñosas Me sacaste el rostro y me pusiste bien Aleluya Para decirte y conmigo Que te amara Y nos bailamos Por eso ¿Va a ver un costo Que se hacía el camino Que se hacía el camino Vivo a la muerte, en el nido a la madre, con la luz de 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 la luz. Vivo a la muerte, en el nido a la luz de 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 la luz. Vivo a la muerte, en el nido a la luz de 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 la luz. Vivo para ti, he venido a amarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para ti, he venido a amarte hoy, voy a entregar mi corazón. Mi corazón, mi corazón, voy a entregar a ti, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Vivo para ti, he venido a amarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para ti, he venido a amarte hoy. Vivo para ti, he venido a amarte hoy. Vivo para ti, he venido a amarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para ti. Vivo para ti, he venido a amarte hoy, voy a entregar mi corazón.